Para una gran cantidad de personas, los videojuegos simplemente son una forma de entretenimiento, algo que haces para divertirte, algo que utilizas para pasar el tiempo, para no aburrirte o en algunas ocasiones, para alejarte un poco de los problemas de la vida diaria. Para muchas personas, los videojuegos son solo eso, videojuegos, y es una opinión completamente respetable. Pero al mismo tiempo, sé que hay otros, como yo, que piensan de una manera completamente distinta. Individuos que se han visto tan impactados por experiencias jugables, que es imposible considerarlas como simple entretenimiento, porque hay ocasiones en las que un videojuego puede cambiarte la vida. Existen experiencias que llegan en un momento tan particular de nuestro desarrollo, que definen en gran medida la manera en la que nos sentimos. A veces pueden afectar nuestros gustos, nuestros valores, o incluso, la forma en la que vemos a las otras personas. Y esto solo es algo natural. Hay títulos que son capaces de crear un impacto emocional tan significativo, que se quedan grabados en nuestras mentes y en nuestros corazones para toda la vida. Y creo que Life is Strange es uno de esos títulos. Un juego que se siente nostálgico de una manera muy particular. Tal vez por su música, tal vez por su ambiente o por sus constantes escenas en el ocaso. Realmente no podría ponerlo en palabras, pero hay algo sobre él que te hace sentir bienvenido. Que te hace sentir como si te encontraras durante los mejores momentos de tu adolescencia. Y sobre todo, que te hace sentir feliz, a pesar de las circunstancias. Pocos juegos tienen este poder. Esta es una aventura que me dejó marcado de una manera sumamente profunda. Que me ayudó a sobrellevar algunos de los peores momentos de mi existencia. Y durante mucho tiempo, realmente creí que había sido una experiencia sumamente personal. Algo que circunstancialmente gracias a la situación en la que lo jugué, solo yo había sentido. Pero al comenzar a investigar para este video, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Life is Strange no es un juego que solo me haya ayudado a mí, sino a toda una generación. A incontables personas que aparentemente, también se encontraban perdidas o incluso quebradas. Pero que gracias a esta aventura, pudieron seguir adelante. Siempre he pensado que la parte más importante de un videojuego, es lo que te hace sentir. Porque eso es lo que te hace recordarlo. Eso es lo que te hace voltear al pasado y sonreír por haber tenido la oportunidad de experimentarlo. Y verdaderamente, pocos títulos tienen la capacidad para hacerte sentir como este. Así que, hablemos un poco de él. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el poder que tienen las fotografías? Sé que es una pregunta bastante arbitraria, pero pensémoslo por unos momentos. Una fotografía es esencialmente una ventana directa al pasado. Las imágenes que se muestran en ellas, son capaces de transportarnos a algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. Porque esa es precisamente la intención de tomar una fotografía de algo, capturar un momento que tenemos la intención de recordar. Existen incontables investigaciones que han demostrado que una simple imagen puede llegar a tener una gran capacidad curativa sobre las personas, sobre todo a nivel emocional, produciendo esta sensación de nostalgia y, por ende, esta sensación de bienestar. Recordar los viejos momentos puede llevarte a reconocer y, sobre todo, a apreciar las incontables cosas que han sucedido en tu vida. Y para mí, Life is Strange siempre ha representado algo muy similar. No solo porque la fotografía es un tema recurrente a lo largo de la aventura, sino porque es algo que volteo a ver con cariño para recordar el gran significado que tiene. Y cada una de sus escenas se siente justamente como una foto, como un momento memorable. La pequeña caminata a través de las vías del tren, el baile y los momentos de risa en el cuarto de Chloe, o la noche que pasamos junto a la piscina. A pesar de que el juego nos cuenta una historia verdaderamente sorprendente, en realidad diría que nunca son los grandes acontecimientos los que lo definen. No es su narrativa de lo sobrenatural ni sus temas políticos lo que le dan significado. No, son sus pequeños momentos. Momentos como este. Momentos en los que lo único que vemos son a unas cuantas personas disfrutando de sus vidas. Momentos que se sienten significativos y llenos de emoción. Momentos que quisiéramos que duraran para toda la vida, como una fotografía. Pero la vida no funciona de esta manera. No es algo estático que simplemente pueda permanecer congelado. Debe avanzar incluso cuando no lo queremos. Y esa es la parte difícil. Para aquellos que no están familiarizados con la aventura, Life is Strange nos cuenta la historia de Max, una joven adolescente que después de unos años viviendo en otro lugar, regresa a su pueblo natal para estudiar fotografía en una prestigiosa universidad. Al principio, esta parece estar bastante emocionada. Pero la vida estudiantil rápidamente le regresa los pies a la tierra. Cuando comenzamos el juego, podemos encontrarnos con una situación que tal vez muchos conozcan. Compañeros antipáticos que solo buscan molestarte. Una clase aburrida a la que realmente nadie le está prestando atención. Y por supuesto, una persona que solo quiere quedar bien con el profesor. Desde estos momentos, es bastante obvio que Life is Strange comprende algo que muchos otros títulos olvidan. Los sentimientos de una vida común. Después de que la clase termina, tenemos la oportunidad de salir del salón. Y esta escena es probablemente la primera que me convenció de que esta sería una gran experiencia. Para ser honesto, a veces es difícil poner palabras a los sentimientos. Y creo que esta es una de esas situaciones. El ambiente, el hecho de recorrer los pasillos con la música de fondo, es algo que simplemente me hace sonreír de una manera muy particular. Y esta, siempre se ha mantenido como una de mis escenas favoritas dentro del juego. Una que disfruto de la misma manera siempre que lo vuelvo a comenzar. Porque de cierta forma, se siente familiar. Se siente como un ligero momento de paz en un mundo de caos aparente. Después de unos cuantos minutos por estos pasillos, por fin llegamos al baño. En donde podemos ver en acción a una de las grandes pasiones de Max, la fotografía. Pero algo mucho más importante sucede en este lugar. Un joven que identificamos como Nathan parece bastante alterado. Y en unos segundos, comienza a discutir con una chica de pelo azul, la cual termina recibiendo una bala en el estómago. Obviamente esta es una situación impactante. Pero de alguna manera, Max termina de regreso en su aula. Como si nada de esto hubiera pasado. Como si hubiera regresado en el tiempo. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Qué harías tú si pudiera regresar unos cuantos minutos al pasado? Para Max, su reacción inicial es la incredulidad. La cual supongo sería la respuesta más natural para cualquiera. Pero rápidamente, se da cuenta de que todo es verdadero. Realmente tiene el poder para regresar en el tiempo. Así que ahora, puede evitar la situación anterior y eso es justamente lo que hace. Activando la alarma de emergencia, este accidente nunca sucede. Después de esto le contamos al director lo que vimos. A Nathan con un arma de fuego en el baño. Pero su respuesta, es otra con la que probablemente muchos podrían sentirse familiarizados. Indiferencia. Sobre todo, porque Nathan pertenece a una familia importante. Y estos son los tipos de sentimientos que establecen a Life is Strange como algo aterrizado. Como algo que se siente real. Porque si somos honestos, bueno, la gente realmente es de esta manera. Y la respuesta del director podría parecer bastante desmotivante. Al menos para Max, así es como se siente. Pero después, salimos por la puerta principal y... ¡Bum! Estos son mis momentos favoritos de todo el juego. No esta escena en particular, sino estos momentos de aire, de respiración. Life is Strange está repleto de secciones como estas. Casi siempre después de una parte especialmente conflictiva, existen estos minutos de contemplación. Momentos en los que puedes simplemente sentarte a apreciar el paisaje. Porque después de todo, la vida continúa y las malas experiencias no destruyen la belleza ni la magia de vivir. Durante esta sección, tenemos la oportunidad de ser una estudiante promedio. Podemos deambular por el campus, hablar con las otras personas y convivir un poco con nuestros amigos. Ah, y claro, utilizar nuestros nuevos poderes para regresar en el tiempo. Una de las mecánicas principales del juego no es solo rebobinar para salvarle la vida a otras personas. Sino para, bueno, favorecer nuestra interacción con el mundo. Como al momento de estar conversando con alguien. De esta manera, siempre podemos estar al tanto del mejor resultado. Pero, ¿cómo se supone que aprendas a tomar las decisiones correctas cuando siempre puedes repetirlas? Bueno, ese es el dilema que Life is Strange nos presenta. Durante los primeros capítulos, Max utiliza sus poderes para realizar una infinidad de experimentos sociales. Para espiar, para manipular e incluso para darle su merecido a ciertas personas. Esencialmente, para hacer lo que cualquier adolescente con estas habilidades haría. Pero es curioso como esto nunca se interpone en el desarrollo normal de su vida. Porque, después de todo, seguimos siendo una estudiante normal. Y creo que eso es lo que hace de esta aventura algo tan especial. Lo fácil que es identificarse con los sentimientos y las situaciones por las que cada uno de sus personajes atraviesa. Como lo dije antes, el juego te hace sentir como si te encontraras en tus mejores años de adolescencia. Una época en donde estabas convencido de que los amigos que tenías durante esos momentos estarían a tu lado para siempre. Una época en la que verdaderamente te creías invencible y capaz de hacer lo que sea. La locura adolescente, la inseguridad de llegar a un nuevo lugar, el descubrimiento de tu propia persona e incluso, la dificultad para encontrar tu camino en el mundo. Todos estos son sentimientos que resultan increíblemente fáciles de comprender. Porque de alguna u otra manera, la gran mayoría de nosotros los hemos experimentado. ¿Recuerdas que dije que el juego se sentía nostálgico en una forma muy particular? Bueno, es precisamente por esto. Porque el título apela a la nostalgia no de una manera pragmática, sino emocional. Te hace recordar emociones del pasado. Te hace recordar sentimientos como la amistad o el amor. Sentimientos que todos añoramos. Y Max por sí misma, es introvertida, apasionada y sumamente tranquila. Características con las que estoy seguro, muchas personas se han sentido identificadas. Y esto hace que nuestra conexión con ella y con algunos de los otros personajes se sienta tan natural. No exagero al decir que parecieran como verdaderos amigos. Personas por las que te preocupas, personas a las que quisieras proteger. Y hablando de esto, un poco más adelante, nos damos cuenta de que la chica de cabello azul es de hecho nuestra mejor amiga de la infancia. Y claro, cualquiera podría preguntarse cómo demonios no la reconocimos. Pero debemos de recordar que Max se había mudado del pueblo muchos años atrás. Y en esos momentos, ninguna de las dos se veía como lo hacen ahora. Así que es un poco entendible. Chloe es probablemente el personaje más divisivo de esta franquicia. Pero también, creo que es la razón por la que tanta gente adora la serie, incluyéndome a mí. A diferencia de Max, ella representa la rebeldía, es alguien que siempre dice lo que tiene en la mente. Y lo hace de una manera muy explosiva. Chloe es el máximo símbolo de la anarquía adolescente. Una estética o una actitud que resulta sumamente interesante. Y que probablemente, en algún momento de tu vida intentaste replicar. Ella es esencialmente el polo opuesto de nuestra protagonista. Una mejor amiga hostil. Alguien a quien amas, pero con quien debes luchar de una manera constante. Es sarcástica, áspera y bastante manipuladora en algunas ocasiones. Y aún así, los momentos que pasamos con ella, son algunos de los más significativos y emocionales dentro del juego. Son algunos de los que nos ofrecen la mayor calidez. Los pequeños bailes de felicidad. Las incontables aventuras a través de la naturaleza. Y por supuesto, escenas como estas. Momentos que nos recuerdan que la vida es de hecho bastante buena. Y el juego, activamente busca transmitir esta sensación de simplemente estar ahí. Disfrutando el momento. Porque los pequeños momentos son los que le dan sentido a nuestra existencia. Estas son las cosas que vamos a recortar. Existe una gran reflexión acerca de este tipo de temas. Y creo que Chloe es la que conecta casi todas las ideas de una manera coherente. Porque después de todo, ella es la que nos permite vivir. Como lo dije antes, Max es una persona sumamente cautelosa. Es el tipo de gente que no se mete en problemas. Y de hecho, podemos ver que tiene bastantes inseguridades sobre ella misma y sobre las cosas que puede lograr. Pero Chloe, le ofrece una oportunidad para liberarse. Para comportarse sin miedo y para ser ella misma. Cuando están juntas y se divierten, el estrés de la vida y los traumas del pasado desaparecen. Y eso es lo que hace de la amistad algo tan poderoso. Creo que nunca en mi vida he conectado con otro personaje como lo hice con Chloe. Porque a pesar de su apariencia, su comportamiento es de hecho bastante entendible. Hay varias cosas que no he mencionado sobre ella. Por ejemplo, el hecho de que perdió a su padre a una edad relativamente temprana. Un evento que evidentemente todavía la atormenta. Y esta no es la única persona que ha perdido en su vida. La primera vez que salimos al patio de la escuela en el capítulo 1, podemos ver un montón de carteles de una joven desaparecida, Rachel Lambert. Y más adelante, nos enteramos de que esta es de hecho otra de las mejores amigas de Chloe, la cual lleva desaparecida meses pero parece que a nadie le importa. Excepto a Chloe, claro está. Y esto nos dice mucho sobre ella. Porque sí, puede parecer una persona independiente e incluso podríamos decir atemorizante. Pero en el fondo, solo es alguien que se encuentra completamente rota. Después de la muerte de su padre, su amiga Max se mudaría del pueblo, dejándola sola. Unos años después, su madre se casaría con otra persona, lo cual consideraría como traición. Y ahora, su otra mejor amiga también desapareció. ¿Cómo se supone que alguien lidie con este tipo de abandono? Para Chloe, la respuesta está en la rebelión. En mostrarse como alguien dura y sin sentimientos. Algo que realmente comprendo. Gran parte de la aventura se basa en esta problemática. En descubrir qué diablos pasó con Rachel y en mantener viva a Chloe. Porque de alguna manera la muerte pareciera perseguirla. Tal vez porque, precisamente, debió haber muerto la primera vez que la salvamos. Para el final del capítulo 1, Max le cuenta a esta sobre sus poderes. Lo cual, da lugar a toda esta narrativa de misterio, romance y dramas adolescentes. Pero ellas dos, no son los únicos personajes entrañables de esta aventura. Ahora, existen incontables historias que se desenvuelven a través de otros de los individuos que aparecen dentro del juego. Por ejemplo, tenemos a Victoria, que inicialmente se muestra orgullosa y arrogante, molestando constantemente a Max y a otros estudiantes. Pero que, en el fondo, realmente lo único que quiere es encajar. O también está Frank, el traficante de la localidad. Alguien que no da muy buena espina la primera vez que lo ves, pero que, simplemente, actúa de una manera hostil porque se siente marginado de la sociedad. Hay incontables historias como estas, cada uno demostrándonos el lado humano de una situación bastante complicada. Pero creo que ninguna de estas narrativas, resulta tan impactante como la historia de... Kate. Kate es de hecho un personaje que podemos ver desde el momento en el que comenzamos el juego. Durante los primeros minutos cuando nos encontramos en el salón, ella está sentada junto a nosotros. Y desde aquí, resulta bastante evidente que no se encuentra del todo bien. Parece bastante decaída y las otras personas del salón, se burlan de ella mientras le avientan cosas a la cabeza. Un poco más adelante, podemos ver que se encuentra sumamente deprimida. Kate es un estudiante que proviene de una familia cristiana, por lo que todos a su alrededor la perciben como una niña buena. Pero durante una fiesta de la facultad, bueno, un video bastante sugestivo de ella es grabado. El cual rápidamente se hace viral entre los estudiantes. Esto marca la caída de Kate, y junto con él, viene un montón de vergüenza, arrepentimiento, autodesprecio y culpa. Sus compañeros la ridiculizan y algunos de los miembros de su familia, la rechazan al darse cuenta de lo sucedido. Incluso podemos ver que el guardia de seguridad, quien también es el padrastro de Chloe, la cosa por estos eventos haciéndola sentir mucho peor. Durante estos momentos, tenemos la oportunidad de intervenir o simplemente observar en la distancia con nuestra cámara, con la esperanza de que una fotografía pueda servir de evidencia para algo. Al igual que en la vida real, hay incontables variables que podrían afectar el resultado. Pero el hecho de que podamos regresar en el tiempo, nos da una responsabilidad bastante pesada. Porque si puedes revivir la situación, eso significa que no deberías de equivocarte. Y en consecuencia, puede llevar a un gran sentimiento de culpa cuando las cosas no resultan exactamente como lo queríamos. Todos estos eventos tienen un efecto devastador en las emociones de Kate. Tras la difusión del video, se vuelve retraída y más reservada que de costumbre. Estos son síntomas clásicos de la depresión, pero muy pocas personas los reconocen. Sus problemas pasan en gran medida a desapercibidos, o mejor dicho, ignorados. A nadie realmente le importa. Como suele suceder con aquellos que sufren de lo mismo en la vida real. Es bastante duro ver la vida de Kate desmoronarse. Y para la gran mayoría de los jugadores, creo que ella se convierte en una de las prioridades. ¿Realmente quieres ayudarla? Hay una escena en donde podemos tener una larga plática con ella. Es aquí en donde nos cuenta todo lo que pasó y la manera en la que se siente. El final de esta conversación es de hecho bastante esperanzador. Sales del cuarto pensando que todo podrá solucionarse. Pero tan solo unos minutos más adelante, una conmoción comienza a suceder en el patio. La oscuridad de Kate se ha convertido en algo imposible de soportar. Obviamente corremos para intentar rescatarla, pero por primera vez, nuestros poderes nos fallan. Eso significa que no importa lo que hagamos, el resultado de estos eventos es permanente. Es de hecho posible salvar a Kate durante estos momentos. Pero para la gran mayoría de los jugadores, estoy seguro de que la tragedia fue algo inevitable. Y ahora debemos vivir con las consecuencias, debemos vivir con el dolor de la pérdida. Y sobre todo, debemos vivir con el hecho de que pudimos haberlo evitado. La muerte de Kate es probablemente uno de los momentos más desgarradores que me haya topado en cualquier videojuego. Pero también, creo que nos deja uno de los mensajes más importantes. Life is Strange es un título sobre manipular el tiempo y ver los resultados de nuestras distintas acciones. Pero sus momentos más impactantes, son aquellos que precisamente no podemos cambiar. Porque la vida no es algo modificable, y las cosas no se solucionan con tan solo rebobinarlas. La manera para salvar a Kate durante estos momentos, es de hecho interesándose por ella en los días pasados. Cuando todos los demás simplemente la ignoraban. Las pequeñas conversaciones o cosas tan sencillas como aprender sobre su vida, es lo que hace toda la diferencia. Justo como en la vida real. Y lo mismo sucede con Chloe. Sin darse cuenta, Max actúa como una fuerza curativa para todas estas personas, y creo que incluso para nosotros como jugadores. Se convierte en un pequeño rayo de luz cuando los tiempos se vuelven oscuros. Esencialmente, nos da esperanza. Pero al mismo tiempo, se culpabiliza a sí misma cuando las cosas se salen de rumbo. Y vaya que se salen de rumbo. Tal vez hayas notado que todo lo que tiene que ver con regresar en el tiempo, es representado por esta mariposa. Lo cual obviamente hace referencia a el efecto mariposa. No la película de los años 2000, sino a la teoría que nos dice que incluso algo tan pequeño como el aletear de un insecto, puede tener un impacto gigante en el desarrollo de los eventos del mundo. Y por ende, cambiar algo en el tiempo que al principio parece insignificante, puede alterar la realidad como la conocemos. Algo que Max lamentablemente, debe aprender de la mala manera. Durante los primeros capítulos del juego, casi todo nuestro tiempo es utilizado para profundizar en la relación de Chloe y Max. Podemos ver como a pesar de los problemas, ambas se sienten cada vez más cómodas estando junto a la otra. Pero también, podemos ver las tendencias autodestructivas de Chloe. Su vida se desmorona, odia a su padrastro con todo su ser. Y ella le echa la culpa de todo esto, a la pérdida de su padre años atrás. Mientras que Max, por su cuenta, se siente culpable por haberla abandonado, por haberla dejado cuando más la necesitaba. Incluso si no fue algo voluntario. Estos sentimientos en combinación con sus poderes, le permiten regresar en el tiempo no solo unos minutos, sino años completos. A una época en donde el padre de Chloe aún se encontraba con vida, y en donde ambas todavía eran inseparables. Estos momentos nos ofrecen todavía más introspección sobre su amistad. Y de hecho nos cuentan mucho sobre Chloe, porque casi pareciera una persona completamente distinta. Se ve feliz, alegre e incluso respetuosa. La tragedia que terminaría con la vida de su padre sería un accidente de auto. Así que Max se convence de que escondiendo las llaves durante estas escenas, podría salvarle la vida. Y por ende, salvar la vida de Chloe. Una idea bien intencionada, pero que finalmente, demostraría tener sus consecuencias. Al regresar al presente o a la nueva realidad, muchas cosas se encuentran cambiadas, pero sobre todo una en particular. Al tocar la puerta de Chloe, confirmamos que su padre sigue con vida. Lo cual sin duda son buenas noticias, pero en su lugar, fue ella la que tuvo el accidente. Y ahora, se encuentra paralizada en una silla de ruedas. Un golpe directo al estómago que nos dice que tal vez, el tiempo no es algo con lo que deberíamos de jugar. Por un buen rato, tenemos que lidiar con esta situación. Chloe parece mucho más destrozada que antes. Esto es el efecto mariposa. Pero no es una realidad que podamos aceptar, así que lo único que nos queda es revertirla. Dejando que el padre de Chloe fallezca y regresando todo a la normalidad. Pero, ¿realmente puede ser todo como antes después de tantas alteraciones? La respuesta simple es no. Lamentablemente, esto es imposible. El final del juego es algo bastante divisivo. Primero porque te obliga a tomar una decisión sumamente importante. Y segundo, porque se aleja de los momentos más personales para enfocarse en esta catástrofe. Esencialmente, los viajes temporales de Max han alterado la estabilidad de la realidad. Por lo que ahora un tornado gigante amenaza con destruir a todo el pueblo. Y con él, a toda la gente que llegamos a conocer. La única manera de detenerlo es regresar hasta los primeros minutos de la aventura. Y dejar que Chloe muera en este lugar. Despidiéndonos así de nuestra mejor amiga. Y aceptando la vida tal y como es. La otra opción, por supuesto, es quedarnos junto a ella. Sacrificando a todas las personas del pueblo. Para poder estar con aquella a la que consideramos la más importante. Una situación que esencialmente nos pone en el clásico dilema de las vías del tren. Si tuvieras la oportunidad de controlarlo. ¿Salvarías a la mayoría o salvarías solo a una persona? En general, cuando esta pregunta es presentada en la vida real. Casi todos los individuos deciden salvar a la mayoría. Ante los ojos de muchos. Es la decisión con mayor moralidad. Pero una parte de este experimento. Consiste precisamente en cambiar a este individuo solitario por alguien querido. En cuyo caso. Muchas personas deciden cambiar su respuesta. Y en su lugar salvarlo a él o a ella. Y sé que esto es lo que muchos hicieron dentro del juego. Porque después de todo, llegamos hasta aquí con la única intención de poder estar junto a Chloe. De poder salvarla de su destino. Y dependiendo de la manera en la que jugaste. Puede que para este punto ya hayas perdido a Kate. Por lo que otra pérdida de esa magnitud resulta inconcebible. Por supuesto, no existen respuestas correctas. No importa lo que suceda, Max debe aceptar la pérdida de algo importante. El pueblo o la persona a la que ama. Y tal vez esa sea la mayor lección de todas. Aprender a aceptar la vida como viene. Con sus buenos y sus malos momentos. No aferrándonos a querer cambiar el pasado. Sino mirando directamente al futuro. Tal vez hayas notado que no indagué mucho en algunas de las temáticas más prominentes del juego. Como lo que sucedió con Rachel o todo el misterio de los crímenes y personas desaparecidas. Pero es que al menos para mí, nada de eso tiene importancia. Al igual que los viajes en el tiempo. Creo que estos temas sirven para empujar la narrativa hacia adelante. Pero el verdadero significado de la aventura. Se encuentra en sus pequeños momentos. Estas son las cosas que voy a recordar. Porque Life is Strange no solo es un videojuego. Es una experiencia. Es arte. Es una lección sobre la vida que nos intenta enseñar el valor de la hora. Porque sí, la vida es extraña. Pero también maravillosa. Eventos como los que suceden con Kate. Nos enseñan lo duro que es sobreponerse de un padecimiento mental. Pero también nos dicen que hay esperanza. Personajes como Chloe pueden actuar como un reflejo de la negación y la autodestrucción. A la que una persona se somete cuando es incapaz de superar un trauma pasado. Incluso historias como las de David o el director. Nos demuestran que a veces las personas que consideramos como malvadas. Solo intentan ser responsables. Tomando las decisiones que ellos consideran correctas. Algo que descubriríamos si tan solo nos tomáramos el tiempo para entenderlos. Lo cual supongo que también ellos deberían de aplicar. Pero lo más importante de todo. Es que el juego nos enseña a apreciar los pequeños detalles de la vida. Las cosas a las que normalmente no le damos mucha importancia. Como platicar con alguien querido al atardecer. O sentarse a disfrutar del sonido del viento. Muchas veces nos dejamos llevar por cosas como el trabajo. Y nos olvidamos de lo que verdaderamente es importante. Y algunas personas se dan cuenta de esto cuando ya es demasiado tarde. Cuando el tiempo ya no puede recuperarse. Estoy seguro de que algunos se sentirán decepcionados de que no hablé de ninguna de las otras entregas de la saga. Pero la verdad es que a pesar de mi amor por Life is Strange. Ninguno de los otros títulos aparte del primero. Ha logrado impactarme de la misma manera. Por alguna razón nunca pude conectar a un nivel emocional con sus personajes. Supongo que es por el hecho de que Life is Strange 1. Nos presenta con una situación sumamente reconocible. Mientras que sus entregas subsecuentes abordan temas como el maltrato familiar o la muerte de alguien cercano. Lo cual honestamente al menos a un nivel personal nunca he experimentado. Y por ende la conexión se siente un tanto diferente. Pero estoy seguro de que para algunos otros estos sentimientos les resultarán bastante familiares. Y creo que es ahí en donde se encuentra la magia de la saga. En hacerte sentir incluido. En representarte de alguna manera. Porque el simple hecho de ver que otras personas se sienten como tú. Puede llegar a crear un impacto increíble. Puede llegar a sanar. Si disfrutaste de este video. Espero que consideres suscribirte al canal. Normalmente me dedico a explorar la relación de la psicología con los videojuegos. Indagando en sus aspectos emocionales. Y sobre todo demostrando que los videojuegos son mucho más que solo juegos. Como siempre. Le agradezco enormemente a cada uno de los patreons y miembros del canal. Por seguir apoyando mi contenido. Les mando un abrazo enorme a todos. Y nos veremos la próxima. Bye bye. Trying not to watch or intervene Soaring in the wind A ribbon of self 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 A ribbon of self